Bueno Ingrid, felicitaciones. Si te molesto con que muestres, exhibas tu medalla, puede ser a la cámara. Bueno, como hacemos con los campeones, expresen lo que quieran decir, agradecimientos, sensaciones, en fin, micrófono abierto para ustedes. Bueno, pues la verdad estoy muy emocionada por haber obtenido ese primer puesto y pues además el tiempo, el tiempo es lo más importante porque significa muchas cosas. Significa haber hecho récords suramericanos, significa haber hecho marca para ir al mundial, significa haber hecho marca A para las Olimpiadas. Entonces estoy muy emocionada, muy contenta porque es el fruto pues del trabajo que llevo haciendo hace bastante tiempo. Agradecimientos. Bueno, el triunfo es dedicado, la verdad, a muchas personas, casi que a todos los que me conocen porque siempre me han apoyado, han estado pendientes de cómo me van. Incluye a mi familia, a mi entrenadora, a mis compañeros de entrenamiento, a mis amigos, digamos a las instituciones como el IBERED en Bogotá, la Federación Colombiana de Atletismo. Bueno, en fin, a todas las personas que siempre han estado pendientes. ¿Hasta cuándo te quedas en Buenos Aires? Ya regresamos mañana. Mañana mismo. Bueno, felicitaciones, espero que haya sido una buena, de hecho, una buena cosecha en Buenos Aires y te esperamos pronto. Éxitos en tus próximas competencias. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias, eh.